Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención, cuando vinieron los llentos ya estabas muy dentro de mi corazón te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía lo mas que te preguntaba, era que si me querías y bajo tus pasos en la madrugada, sin que tu notaras la cruz de mi angustia, solía cantar Eres mi vida Mi muerte, te lo juro compañero No debía de quererte, yo no debía de quererte Y sin embargo, te quiero Vives con unas y otras Mas no se te importa, de mi soledad Sabes que tienes un hijo, y ni el apellido le vienes a dar Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Que pena de suerte mía Anda rey de España, vamos a dormir Y sin darme cuenta, en vez de una nana Yo le canto así Eres mi vida Te lo juro compañero Y sin darme cuenta, en vez de una nana Y sin darme cuenta, en vez de una nana Y sin darme cuenta, en vez de una nana Y sin darme cuenta, en vez de una nana Y sin darme cuenta, en vez de una nana Y sin darme cuenta, en vez de una nana